y hoy venimos con un vídeo muy interesante para todas esas personas que tengan una tira led de estas viejitas los cuales tan sólo funcionan con control y es que hoy les voy a compartir un producto que ha adquirido hace poco que realmente económico ese que estamos viendo por aquí que nos va a permitir convertir estas tiras a unas tiras bluetooth es decir vamos a poder controlarlas desde nuestro teléfono y no más desde este control citó el cual pues bueno funciona muy bien y todo pero cuando se acaba la pila a veces es difícil conseguirla o a veces no queremos estar cambiando el color con él sino simplemente pues queremos desde nuestro teléfono poder manipularlo y bueno yo pensaba que eso no se podía hasta que me puse a explorar el mercado y encontré ese producto el cual les voy a dejar en la descripción el enlace por si desean adquirirlo en amazon que es donde yo lo he comprado y bueno como ya lo digo es muy económico pero muy efectivo el producto en sí no tiene mayor ciencia y es que bueno vamos a empezar mostrándoles así es como funcionan estas tiras acá lógicamente está conectado a un enchufe y este es como el método tradicional el que vamos a utilizar ahora es este adaptador el cual también va aquí en pantalla y bueno este es el adaptador citó este sencillo adaptador será el que nos va a reemplazar este control así que bueno es muy fácil de hacer ya vamos a ver cómo ahora bien retomando lo único que tenemos que hacer cuando nos haya llegado el adaptador a nosotros es una vez tengamos nuestra tira led bueno tenemos que asegurar donde que los chucitos queden en la parte de la tira led en este caso eso se pueden extraer es como un pequeño accesorio el cual se puede extraer y bueno lo ponemos acá ahora cogemos nuestro adaptador y miramos el orden generalmente algunas tiras le traen una flecha esta lo trae aquí creo que no lo alcanzan a detallar pero bueno y si no miramos que el color que hay acá la paleta de colores coincide en este caso el azul es el que va en la esquina en mi tira led busco el azul que está en la esquina y lo conecto de esa forma cuando ya lo tengamos así conectado pues básicamente no vamos a necesitar más este este lo podemos guardar junto con el control ya lo que sí vamos a necesitar es el adaptador en este caso pues conservamos el adaptador que ya teníamos lo conectamos y bueno inicialmente se nos va a prender así en en diferentes colores y lo siguiente que es pues bueno acá en el manual del producto que hemos comprado nos trae un qr ese es para bajar la aplicación si no pues la podemos buscar por el nombre en este caso pues bueno yo ya he bajado la aplicación ya la tengo aquí en el teléfono les voy a mostrar y bueno en este caso vamos a abrir la aplicación ahí ustedes lo están viendo en 32 ya y básicamente aquí tengo ya una paleta de colores en este caso iríamos a las tres rayitas y aquí vamos a buscar dispositivos bluetooth podemos dar en actualizar o bajamos y aquí nos van a aparecer en mi caso de esas que dicen bledo hace referencia a esta cira led miramos que esté el ganchito allí como de vinculado y ahora bien yo puedo empezar a jugar con los colores acá puedo usar este digamos de este círculo donde tengo todos los colores o puedo pulsar los colores predeterminados que están en la zona inferior allí la podemos poner en rojo en azul el blanco en este caso pues como es una tira led muy barata nos da un blanco ahí combinando todos los colores que no se ve tan blanco o menos que esté digamos como la luz de fondo que está sobre una repisa hay distancia bueno se requiere un proceso muy largo sólo malo esas tiras led baratas pero miren allí por ejemplo la hemos transformado a conectividad bluetooth y ya no necesitamos de ese control entonces a mí me pareció interesante realmente porque ya había comprado otras tiras led de hecho las que están en el fondo esas ya vienen bluetooth por defecto y yo pensaba que estas que venían ella de fábrica con control pues no se podían volver así pero no me di cuenta que hay accesorios para para poder hacer esto y de hecho hay accesorios muy similares que permiten también compatibilidad con alexa y con dispositivos así de asistentes remotos entonces imagínense mucho más chévere y bueno si la tira led aún aguanta si el uso que le damos no es tan constante pues me parece a mí una buena opción antes de desechar unas que te puedan servir así que ya sabes en la descripción te dejo el enlace por si te interesa también te voy a invitar a que me dejes en los comentarios que te pareció este vídeo si ya conocías esta alternativa o cuál otra crees que pueda compartir y bueno con gusto la estaré haciendo en un próximo vídeo valoras así con un gran like no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo y bueno esto ha sido todo en esta oportunidad y hasta la próxima los quiero